Y como cada viernes, para actualizar sobre las últimas noticias y darles recomendaciones de la cultura, nos acompaña nuestra periodista Lea Jurel. Lea, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Lea? Vamos a empezar con la adaptación en serie de un clásico del realismo mexicano, realismo mágico mexicano, además, como agua para chocolate. Sí, Andrés, 35 años después de su publicación, la aclamada novela de Laura Esquivel tiene ahora protagonismo en la plataforma de HBO Max, gracias a una serie que estrenará sus seis capítulos cada domingo hasta el 8 de diciembre. Ya con el primero nos transportamos a la época de la Revolución Mexicana y a la historia de la joven Tita, quien tiene el don de transmitir sus emociones más intensas a través de los platos que cocina, pero cuyo destino parece condenado por ser la hija menor. Una otra razón del probable éxito de esa nueva adaptación a la pantalla de Como Agua para Chocolate es su estética muy sensual, tanto por la trama romántica como por los constantes planos de comida, como lo muestran muy bien esas imágenes. Es que nada más que te ibas a casar conmigo, nada de eso fue verdad. Tal vez algún día podamos estar juntos, tal vez algún día podamos tener la vida que queremos. Tal vez. Bueno, solo este cortico, este cortico ril de imágenes promete también. Bien, entonces, Lea, nos quería recomendar también otra miniserie a ver este mes de noviembre y esta vez se trata de una historia basada en hechos reales. Exactamente, Andrés, se llama Asalto al Banco Central y nos lleva a la Barcelona de mayo de 1981. 11 hombres encapuchados entran armados al Banco Central, toman como rehenes a 200 personas y exigen la liberación del coronel Tejero, autor de un intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados tres meses antes. La serie podría parecerse a otro gran éxito español de la plataforma Netflix. Obviamente habló de la Casa de Papel por su tema y por compartir tres de sus actores, pero se destaca claramente por su intriga histórica y por su ambiente musical. Miremos el trailer. ¿Entonces la motivación del asalto es puramente económica? No nos están contando la verdad. ¿Quién está detrás de estos hechos? Esto es una encerrada. Quiero la verdad. Y nada más que la verdad. Bien, Lea, pasamos ahora a hablar de música, concretamente de la edición 2025 de los premios Grammy. Ya se saben los nombres de los dominados para la ceremonia del próximo 2 de febrero en Los Ángeles y la artista que lidera esta carrera es Beyoncé, compitiendo en 11 categorías. Así es, Andrés, y con 11 nuevas nominaciones. Y esas nominaciones van a hacer llegar a Queen B, a la artista más nómina de la historia de los premios Grammy. 99 veces y 32 gramófonos logrados hasta ahora. Sin embargo, el máximo galardón, el de mejor álbum, siempre se le ha resistido. Veremos si este año puede romper con la maldición, gracias a Cowboy Parter, su octavo álbum que rinde homenaje a las raíces afroamericanas de la música country. Detrás de Beyoncé están con siete nominaciones cada uno el poderoso rapero Kendrick Lamar, otro rapero pero con toques country, Post Malone, la aclamada cantautora Billie Eilish y la sensación británica de la música pop electro, Charlie XS. Pero hay también tres otros artistas que competirán contra Beyoncé en las categorías reinas, las categorías más famosas de los Grammy, que son las categorías de grabación, canción y, es lo que estaba diciendo ahorita, la categoría de álbum del año, Taylor Swift, Chapel Roan y Sabrina Carpenter, tres estrellas del pop con seis nominaciones este año. Yo creo que esta sí puede ser la vencida de Beyoncé. Vamos a ver, porque compite con grandes álbumes también. Bien, Lea, ¿quiénes son los artistas nominados de este año? Bueno, Andrés, la mala noticia es que ningún latino, ninguna latina está nominada o nominada este año en una de las categorías más importantes de los premios Grammy, pero en cuanto a las categorías dedicadas a la música latinoamericana, hay una cierta diversidad en la selección, aunque siguen siendo caras bastante famosas. Los pesos pesados colombianos lleva Elvin, Faye y Shakira, los boricuas residentes Bad Bunny, Luis Fonsi y John Mico y la brasileña Anita. También algunos perfiles un poco más alternativos, como el cubano Simafong, la chilena Mon Laferte y la argentina Mati Peluso. Y para quedarse en el tema de los Grammy, vamos a cerrar esta crónica con una canción hecha entre dos artistas latinos nominados, y tengo que admitir, Andrés, que son dos de mis favoritos, la puertorriqueña Cani García y los venezolanos de Rahuayana, se unieron en un tema que además de ser muy bailable, denuncia los apagones en Venezuela como en Puerto Rico. Vamos a escuchar entonces unas notas de la canción recién estrada, estrenada La Culpa. Dicen que el borracho nunca miente, no le importa qué piensa la gente, y la culpa es de mi borrachera, que cómo se llama, no sé ni quién era. El introcuta mi anguila. A la luz de la vela nos quisimos, pero qué oscuridad ni nos vimos. A la luz de la vela nos quisimos, pero qué oscuridad ni nos vimos.